Había que ir a la villa y por las recetas y todo, tenías que ir a la villa y por las recetas y todo tenías que ir a la villa. ¿Y había línea o tenías que ir? Línea tenías a Gijón, a la villa no tenías línea, tenías línea los miércoles, a los miércoles. La Gijón salía una a las 8 de la mañana y iba a Gijón a las 10 y salía de Gijón a las 5 y llegaba aquí a las 7, dos horas, primero era Epifanio, uno de Arruero, cuando yo era un niñín de nada. Acuérdame yo de esos autobuses de Epifanio. ¿De Epifanio? Sí, o sea, pero de Velos ya de Mayor me refiero. Después pasó a Salustio y de Salustio pasó a Cabranes. Pero tú eres una niñina todavía. Pero digo, lo de Epifanio, que me suena en los autobuses de Velos por ahí ya más adelante. Pues ya los cogió Cabranes, ya Fernando, y hasta ahora que yo los cogió en la alza y... ¿Y no bajaba nadie que entrase, que tuviera que bajar en barca? ¿En barca? ¿Entrar por la ría para allá hasta donde pudieras? No, no, no. Porque bueno, también era una opción. No, no te venía nadie. Va. De abarca no te venía nadie. Que yo recuerde no te... Nada, no. Claro, porque bueno, por lo menos, aunque fuera yo, qué sé, bajabes hasta el puntal, que ya te ves un poco más cerca. Pero bajar al puntal aquí no los veías. Claro, pero bueno, me refiero que igual de aquí dices, oye, hay que bajar hasta la vía. Bueno, pues cogemos cuatro, bajamos la marca hasta el puntal y tiramos luego. Porque muchas veces, para ir a la vía viciosa, nosotros íbamos en lancha con mi padre, queríamos hacer el gasolina al salín, que había una gasolinera allí en el salín, y cogíamos la marea. Claro. Y ibas a la vía viciosa, hacías la gasolina, porque aquella era gasolina, al principio era gasolina. Y llenabas, y después venías otra vez de vuelta con la marea, subías con la marea para arriba, y bajabas ya con la marea bajando. Tenías que tener cuidado con la barra, porque con la marea bajando, el resalte que hace es muy peligroso. Sí, sí, sí. Si anda en la mar buena no pasa nada, pero cuando se enfurece, pues... Cuando está un poco en la vuelta... Exactamente. Sí, sí. A ver, es que es práctico, teniendo ahí la riega. No te smarta. Sí, sí. Gracias por ver el video.